¿Sabías que pueden habitar más gérmenes en un teléfono celular que en un inodoro, un sanitario? Conoce las razones que cualifican al alcohol isopropílico como la mejor sustancia para desinfectar el teléfono móvil. El alcohol isopropílico, también conocido como isopropanol o isopropil alcohol, es la molécula referida en toda formulación confiable para desinfectar el celular, toda vez que tiene unas propiedades bien especiales. Veamos, en primer lugar, es una molécula que limpia y desinfecta por su alto poder desengrasante y su amplio espectro para el control de gérmenes. En segundo lugar, tendremos que decir que a diferencia del etanol, es una sustancia que se consigue en el comercio prácticamente con un 100% de pureza, lo que nos permite diluirlo con agua a la concentración necesaria para lograr una desinfección óptima. Y una ventaja adicional, el ahorro de dinero que podemos lograr, puesto que los productos comerciales que ya vienen listos para usar son mucho más costosos. En tercera instancia, consideremos la alta presión de vapor que tiene el alcohol isopropílico. Propiedad que le brinda una alta volatilidad, lo que brinda un rápido secado, necesario para evitar daños al interior del equipo. Y por último, tengamos presente que con el alcohol isopropílico bien utilizado, se obtiene un acabado óptimo, sobre todo una pantalla libre de huellas y rayas, sin averías, resultado que no precisamente obtenemos con otros alcoholes. Una recomendación adicional, si finalmente decides desinfectar el celular, consulta al fabricante. Los más reconocidos ofrecen indicaciones puntuales. Y a propósito, ¿cuánto haces que no desinfectes el celular? Nos vemos. ¡Gracias!